Esto aquí, 1943, increíble, 1931 Buenos días a todos y bienvenidos a Mundo Timmy Una vez más Piñeta, hoy nos encontramos en una casita abandonada Que tiene muchas historias Y que anterior ya está prácticamente intacta, ¿vale? No me queda nada aquí Vale, Peña Estamos intentando buscar la entrada al interior de la casa porque no la vemos Pero ya desde aquí, en la cocina ya vemos cositas ¿Esto qué coño es, tío? Bueno, vemos que la cocina está casi que como la de tu casa si te vas ahora mismo Pila, vasos, utensilios de cocina, de todo Tal cual, con todo, tío Calderos, las UCI, hasta botellas de champán Un microondas, tío Un microondas, tío Y una cocina de las viejas Con el mechero, van a encender el gas y todo, ¿eh? Todavía hay petit suis ahí dentro y todo No lo sé, tío No sé por qué, pienso que es como un tapón para... Para las botellas de gas Pero creo que es un llavario sin tener este Pero un llavario sin tenerlo, ¿eh? Vete a saber de qué es Sí, 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 sí Ya está comido, tío Vale, Peña, pueden ver que tiene... La casa tenía un porche muy guapo, la verdad Muy a gusto Lleno de plantas, muchas plantas guapas Por ahí incluso queda alguna flor viva Bastante bomba Por aquí tenemos la cocina, que ya la vimos Aquí tenemos un cuartito donde está el termo E incluso un motor Una bomba de agua Y por aquí tendríamos lo que vendría a ser la entrada de la casa Que está cerrada Ninguna de las puertas se puede abrir Esta está tapiada Y esta está cerrada Vemos que incluso tenemos una zapaterita aquí Y aquí hay como un cuartito Con un montón de ensedes Un montón de jaulas Bómbolos de ventano Y diferentes herramientas, ¿vale? Muchas, muchas herramientas Me cruzarían, supongo, para la tierra La puerta, a ver Tiene que mal rollo, me cago en la puta Toma Vale, peña Vale, peña Se ve que alguien intentó cerrar la puerta muerta El que lo consiguió Pero la conseguimos abrir Y la casa está llena de cosas, tío Pero llena de cosas Incluso hay muchas fotos y recuerdos De la familia que vive aquí Tenemos aquí un almanaque con las llaves Pero de 2010 O sea que de mínimo Hay dos añitos aquí de abandono Muchos recuerdos Muchas fotos Oh, mi madre Tal cual, tío Está las pastillas y todo Medicación y movidas, tío Esto es una puerta Queda el cuarto principal No me jodas No me jodas, loco Y esta hasta la tele Y es peña increíble 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 ¿Puede abrir esto? Sí, tío Si es que se puede Vale, se ve que esto era el cuarto principal, gente Y hasta que parece que se fueron de vacaciones Estos muebles son súper antiguos Madre mía la tele Que no tenía sino 8 botones Imagínate Mucho cristo, mucha muñeca Qué mal rollo La televisión ya más actual con un TVT Fotos de la gente que vivía aquí Vale, esto sería el salón, gente Vemos que está completamente intacto, hay de todo Hermano, te hacen tocar Increíble Gente increíble Esta es la puerta principal Está cerrada con llave Qué pasada, loco Vale, vemos una carterita aquí 23 de agosto del 1965 Wow, mi madre Esto lleva mucho tiempo, tío Pero piñita, mira lo que me acaba de descifrar Esto es de marfil, hermano De marfil, dice Y cómo lo sabe, pero Por la textura Por la textura Pero de marfil, marfil de elefante Hombre, supongo, no O sea, de marfil de camilla dormida Le faltó una pata Estaban dentro Pero Y el marfil por dentro ¿Vas así? Sí, claro Hostia, la comida ¿Es en serio una de esas Para empolvarse la nariz? Yo sí, loco Y esto no tenía promo Y por eso lo quitan en el mercado ¿Qué es esto? Una pitillera ¿Pero de encendedor? Claro Esto era en plan Aquí Esto se levanta Y lo que hace Este pinza los cigarros ¡Uuuu! Los pones ahí Y los vas sacando Y esto es el mechero ¿Ves? Aquí está la piedra Sí, la piedra Mira, qué pura risa, loco Es increíble, ¿eh? ¿Ves? Cabrón Hay historia, tío Es que hay una vida Hay historia No, mira Hay zonas, por ejemplo ¿Ves? Como esto Claro, claro Que se ve que eso Lo movió alguien Claro ¿Sabes? Pues se ve la huella Que estonte estaba acostado Y esta caja antes estaba aquí Exacto Y el círculo estaba ahí Que se ve el círculo en el suelo Deja que tuvo que venir aquí Antes de nosotros De dos maneras La puerta estaba Hace tiempo Hace tiempo Hace tiempo Mira, aquí hay gatos, ¿no? Gatos, no, ratones Ah, ¿por qué hay huella de gatos? Sí, tío Por la cara Claro, ¿sabes por qué? Porque los gatos No están por arriba Pero es que por aquí No hay techo, exacto Imagínate Gente, solo Miren esto aquí ¿Qué es eso? 1943 Increíble En 1931 Casi 100 años aquí Esto no lo había visto yo en la vida Bueno, de verdad Primera vez en mi vida Que veo una de estas De verdad, loco Lo típico de las pelis De la velita ¿Sabes? Flipa lo loco Todo a su sitio Gracias Gracias. 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 Peña. Esto es lo que hay. Así que desde aquí, desde la casa de las locuras se despide el mundo Dimi, José, Johnny y Melqui. Hasta el próximo video. Es más. ¡No me jodas! Cine 1 Palma Feija, no hay Feija, tío No hay ninguna Feija A ver, a ver, a ver, a ver Febrero, 3 de febrero de 1972 Casas só dices entre 5is Copa para ello A ver, a ver, canane 2 Ha, papá. Provecho, 3, 5s